Belén Esteban salda sus deudas insultando a Antonio David Flores en Poli Deluxe que indigna a Olga Moreno y Rocío Flores. Noticia de última hora, Belén Esteban se somete a un Poli Deluxe el próximo sábado 22 de enero hablando de Antonio David Flores. Habéis escuchado bien, se trata de una noticia de última hora y lo peor no sería esto, sino las preguntas a las que van a someter a Belén Esteban para hablar mal de Antonio David Flores. A quien, para empezar, de anticipo ya lo acusa de estafar a la audiencia, de engañarlo a todos a distro y siniestro con su relación con Marta Riesco. Y parece ser que Belén Esteban, como no vende ni un gazpacho ni una patata frita, pues ahora se dedica a hacerse un Poli Deluxe para saldar sus deudas. Esta sería la principal, bueno, el titular mayor para Belén Esteban que utiliza a un compañero, bueno, a un ex compañero, a Antonio David Flores, a quien acusó ya en su día incluso de maltrato. En este caso, pues utiliza su imagen para lucrarse de él, lo hace con un Poli Deluxe que tendrá lugar mañana sábado y que promete ser un bombazo teniendo en cuenta las cosas que se van a contar de él y las preguntas que se le van a hacer a la de Paracuellos. A diferencia de Paz Padilla, pues Belén Esteban necesita utilizar a Antonio David Flores, rostros bastante conocidos de la cadena, para lucrarse a su costa. Y a diferencia de Paz Padilla, Paz Padilla tiene su obra de teatro, negocios empresariales que le van bastante bien alejados de Telecinco. Y como siempre digo, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Pues Belén Esteban sería una de ellas, si tenemos en cuenta que como personaje ha caído en picada. Nadie se la cree, no vende absolutamente nada como ex de Jesulín de Ubrique, su cuento está más pasado que el arroz y ya son muchos los que consideran que en televisión no aporta nada de no ser porque tiene estas tramas completamente absurdas y alejadas de la realidad con Paz Padilla o con Antonio David Flores. Como ya sabéis, Belén Esteban tuvo que ponerse de acuerdo con Rocío Carrasco para que ésta le quitara todas las demandas que le había puesto no solo a ella, sino a la fábrica de la tele y a otros compañeros colaboradores. Para ello, pues Belén Esteban se bajó los pantalones y en este caso decidió arremeter contra Antonio David Flores. Se trata de una noticia que sin duda alguna no ha sentado nada bien. En redes sociales critican que Belén Esteban use a Antonio David Flores y a su familia para lucrarse en un poli de luxe donde desde luego debería hablar de su propia familia, de Jesulín de Ubrique, de su hija Andrea Janeiro, de la relación que tiene ella con su padre y al fin, pues no sé, hablar de su propia persona en lugar de lucrarse hablando de las historias de los demás. Dicho esto, parece ser que el poli de luxe mañana tendrá lugar sábado en Telecinco junto con una entrevista a Bárbara Rey. La única finalidad de todo esto sería subir las audiencias que caen en picadas y que mañana precisamente se batirían en un gran duelo con la voz senior. Aquí tenéis la bomba. Belén se somete al poli de luxe con preguntas sobre Antonio David y sus compañeros de programa. Se trata de una noticia que ya digo que ha sentado como un jarro de agua fría en la audiencia. No se lo creen ni siquiera. Consideran que lo de Belén Esteban sinceramente es un hazme reír y que la situación cuanto menos carece de sentido ya que Antonio David Flores fue despedido de una manera completamente ilegal de la productora de la fábrica de la tele y ahora todos se lucran a su costa hablando de cosas que ni siquiera tienen sentido. En este caso, el aperitivo para abrir esta entrevista parece ser que Belén Esteban acusa directamente a Antonio David Flores y a Marta Riesco de estafar a la audiencia, de engañar con su relación y apuntan incluso a que Antonio David Flores y Marta Riesco no estarían juntos, que el malagueño habría dormido la pasada noche en un hotel de Madrid y completamente alejado de la periodista del programa de Ana Rosa Quintana. Noticia de última hora, Belén Esteban se somete al poli de luxe. Como siempre os digo, suscribirse, dar me gusta y nos vemos muy pronto en los próximos vídeos.